Hemos hecho una gira en el año 95, fue la primera que hicimos y de hecho cuando yo voy solo en el 94, cuando nosotros fuimos ya allí ya hay mucha gente que nos llamaba los santiagueros, los santiagueros que fue como el de la cinta, decía los santiagueros porque cuando yo voy primero en el 94, que conversamos nosotros bueno, Antonio me sugiere lo del nombre de Serteto Santiago, que analizamos si éramos 8, si el número, que si teníamos tumbadora, que si no y la otra dificultad que yo veía era que Melodías de ayer era un grupo que fue creado en el año 62, digo, este montón de años, esta historia ¿qué va a pasar si intentamos cambiarle el nombre? de hecho cuando hicimos la cinta, esa que grabamos, el cassette le pusimos los santiagueros para no especificar que fuese, pero además los santiagueros era una cosa que podía ser cualquier cosa los santiagueros somos todos los que vivimos en Santiago, entonces en Santiago de Cuba y en otros lugares también, entonces ¿qué hicimos? la solicitud para cambiar el nombre, entonces cuando nosotros vamos allá en el año 95, todavía el, cuando vamos, ya llegamos en el 95 el grupo si tiene el nombre, pero ya habíamos grabado la cinta con lo de los santiagueros entonces era lo que teníamos, era eso, no teníamos un disco todavía, así que la primera gira que hicimos en el año 95, el 2 de febrero del 95 es cuando nos aprueban aquí, porque primero fue mucha guerra desde el 94, desde agosto del 94 empezó la lucha con el Instituto de la Música, con el Centro de la Música de acá y demás para ver si se cambiaba hasta que al final alguien me dice, no pero es que ustedes no van a cambiar ustedes van a tener su misma plantilla, lo que es un cambio de nomenclatura, no es que van a olvidar la historia de Melodías de Ayer, Melodías de Ayer fue a, puede ser hasta hoy y a partir de hoy sigue siendo la plantilla oficial de Melodías de Ayer, pero se va a llamar el septeto santiagueros, y así el 2 de febrero del 95 es cuando nos aprueban los septetos santiagueros y vamos entonces a la primera gira en el año, en el verano del 95 ya con el nombre de septetos santiagueros entonces después, en ese mismo verano del 95 que así hay además un montón de presentaciones durante todo el verano, por todo Vizcaya yo no sé si alguna vez bajasteis a Madrid o no en Madrid no habíamos estado, en Madrid no habíamos estado, todas las presentaciones de ese año fueron concretamente en el País Vasco y ahí fue donde tuvimos la suerte de que, bueno, en este caso Antonio nos presentase, ya nosotros conocíamos a la vieja trova por supuesto son de aquí de Santiago, Adolfo que tocaba el bajo de hecho le había hecho alguna suplencia a Aristóteles en el hotel Daiquirí que era donde tocaban ellos antes de conformarse como tal la vieja trova y nos conocíamos pero, y admirábamos el éxito que tenía la vieja trova en España en ese momento entonces cuando Antonio Mora me plantea esta situación de que podía hablar con Manuel Domínguez nosotros vimos, bueno, saltamos ahí porque vimos el cielo abierto solo la posibilidad de poder, de que nos escuchase y de ahí es donde vamos es nuestra primera incursión en Madrid que vamos a la Sala Sudistán pero vamos a, es como una inversión en promoción es decir, no fuimos allí buscando dinero, al contrario fuimos allí para presentarnos y que Manuel Domínguez nos escuchara entonces se organizó una presentación en la Sala Sudistán y fue Manuel Domínguez con los integrantes de la vieja trova Santiago yo creo que además de su intuición, de su experiencia como empresario, como disquero y demás yo creo que el criterio de la vieja trova, de los músicos de la vieja trova de Demetrio Muñiz fue también importante a la hora de que decidiese Manuel grabar con hacer firmarnos un contrato entonces en el año, ya a finales del 95, principios del 96 se empieza a grabar el primer disco Serteto Santiago y se graba en La Habana yo creo que fue a mediados más o menos de año yo creo que sería como en casi mayo, por ahí mayo que se grabó este disco Serteto Santiago que fue con el que fuimos en el año 96 que fue cuando íbamos a participar en Bilbao Tropical que no llegamos a... Yo ni tomo guitarra de soy cantante así que... la serenata la serenata yo he cantado eso cuando... cuando uno tomaba tanto ron ¿se sabe la letra? ¿se sabe la letra? pues yo voy a hacer... bueno, voy a intentar hacer la prima me fui a dar una serenata mi adorada le canté le canté me dijeron me dijeron que cuando ausente me encontraba sufría mucho porque mis cartas no llegaban por su padre por su padre que al oponerse a nuestro inicio no le entregó ni una sola de mis cartas y... 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 y...